bueno muchachos y muchachas muy buenas soy tony desde mi gran hit a canja y day y desde el vecindario lo mejor del líder hoy les presento a un co-lider de nuestro vecindario quien se llama doble j acá está doble j el verdadero nombre de él es juan jesús cabrera serrano bien juan jesús juega hace mucho tiempo en haitai y una vez jugaba con su esposa y decidió ver algunos consejos algunos tips en el en el youtube ahí se dio cuenta de la existencia del canal de nosotros y se suscribió después de algunos tiempos se anunció la apertura de esa francis y él decidió aplicar participó clasificó y se vino a al vecindario lo mejor del líder y acá está ahora es parte de nuestro staff y hoy lo presentamos ante ustedes muchachos doble j vean qué granja más bonita tiene él es una granja bastante bastante bonita me ha regalado un hacha juan jesús muy bien él tiene dos metas una a nivel personal y otra a nivel global a nivel global es poder estar o participar en un vecindario top que esté a nivel mundial bueno nosotros los mejores del líder aún no estamos en ese top pero muy pronto vamos a estar muchachos porque le vamos a echar muchas ganas así que bien cuenta el que lo más gracioso que le suele pasar es que a veces necesita estacas para ampliar digamos que va a ampliar esta partita de acá y tal vez necesita de las estacas y aparecen en el periódico y cuando llega alguien las ha comprado típico no alguien las ha comprado en el momento están activas las tocas y típico muchachos alguien ha comprado y si no resulta que llega de primero toca y le sale el gran letrero diciéndole tu granero está lleno tienes que agrandarlo o vaciarlo bien muchachos imagínense en qué rabia dice él que le causa bastante gracia pero a su vez un poco de cólera bien muchachos juan jesús tiene dos metas lo dije una a nivel global que es estar en el vecindario vecindario top y una a nivel personal la nivel personal tú puedes ser parte yo puedo ser parte todos podemos ser parte de ir a apoyar a juan jesús en su facebook muchachos como como podemos ayudar a él en el facebook y cómo podemos ser parte de esa meta personal del bien vamos un momentico a facebook acá está la el perfil de él y es que él participa en un casting que hace la báscula canal sur la báscula canal sur es esto de acá es un casting en el cual las personas que tienen un poco de peso de más un sobrepeso participan en un casting y son seleccionadas para él para la próxima temporada nosotros tenemos que entrar y anotarnos ahí decir desde qué país somos y ánimo al grupo que se llaman los amigos al grupo los amigos por acá aparece juan jesús donde está vamos a ver si carga esto justamente por acá vamos a ver acá está el anunciando la báscula del sur y todo lo demás y acá están los amplios el grupo este es el grupo que necesitamos apoyar muchachos dándole un like acá comentando y diciendo de dónde somos por ejemplo yo he escrito acá en la báscula del sur que sigan promocionando ese programa tan importante para muchas personas con no sólo con sobrepeso sino con algún tipo de tumor y todo ese tipo cosas entonces que ese programa se dé cuenta de que lo vemos no sólo lo ven en españa que también lo vemos acá en américa latina que lo ven allá en argentina ya en chile ya en perú allá en méxico que lo ven allá en honduras en guatemala muchachos en ecuador en el salvador tantos países latinos que vemos por acá entonces entramos a la página buscamos él está esa foto acá comentamos saludos ánimos muchachos le enviamos un saludo desde tal país soy jurano de tal entramos a la página y él tiene juan jose juan jesús perdón tiene muchas posibilidades de participar en este casting no sólo de participar sino de estar en la temporada en ese en ese concurso muchachos por lo cual los insto a todos a que tenga ese granito de arena ahí bien muchachos quien quiera agregar a doble jota la etiqueta del vecindario es 8 l 8 c 2 gp así nomás le dan buscar y aquí aparece el doble jota nivel 12 de pueblo y nivel 75 de granja aquí está ahí le dan añadir como amigo y él los estaría aceptando él ocupa promocionar un poco la báscula del sur muchachos para que ese programa siga generando ese tipo de ayuda no tanto al sector enfermo al sector con algún problema físico o ese tipo de cosas entonces tenemos a la página démosle me gusta démosle seguir y todo eso para qué el programa vea que existen que ellos tienen audiencia tanto en españa como en américa latina muchachos este ha sido el vídeo este es nuestro compañero doble jota quien le enviamos un abrazo hoy estuve una conversación mediante whatsapp con él muy importante me gustó mucho conocerlo es una excelente persona y le apreciamos un montón esperemos que doble jota siga con nosotros y que logre cumplir ambas metas tanto la personal como la global que quiere que todos lleguemos a ese a ese deseoso a ese ansioso top mundial de jaida y muchachos este ha sido el vídeo espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo hasta luego